Remix Lo confieso Chico es soltera porque le pusieron lo contrario Los ojos ya están dentro del armario Cuando aún no había métodos Check it out Tengo historias en el tintero Nunca necesité su dinero aunque lo quiero No eres más real por ser más hippie chiqui Ni más Tony he visto punkis que pilota mil más que tus kinkis Negro don't stop with this Estoy fumando chusis de hachís al estilo Justice en París No necesito talismanes Mis chavales os comen en los corros con polos de caimanes Listos como delfines hasta que llegan los findes Nunca probé la guinda del pastel aunque la quise Busco frases después de que la vista se mueble Y todas esas cuestas se me aplanen Es el planning Me sobra tiempo y me falta tiempo Me sobra tiempo más Me falta Busco la carta más alta Cuenta, cuenta, cuenta Tiempo me sobra Me falta Me sobra tiempo y me falta tiempo Me sobra tiempo más Me falta Busco la carta más alta Cuenta, cuenta, cuenta Tiempo me sobra Me falta Encuentro vía difícil como Bahamadí De Valencia a Madrid me comí miles de KM Insomnio y polen a tiro de mano De dejarlo todo por ahí solo son las 6 de la morning Check it, chicos, check it Me curvo como Donaire cavando por un páncreas también Cruel Life like Pat, Palton Paul, Legez a lo lunatic Aún queda lugar de homenaje Lo confieso, chico estreso Y ha pasado medianoche sin ganas de coger tu expreso Expresión, ni eso Chico puso a los demás delante suyo Por eso nunca se quiso Check it, I confess I love you baby Lo confieso Check it, I love you baby Para la única que me aguanta Aunque no esté entre sus mantas la vida cambia Chicos con rabia Check it, check it A mí nunca me faltó de nada Si las lágrimas te diesen ayuda Y nunca fueron tu cura ni cura Yo siempre odié la acupuntura Me la pusieron encima de por vida Para ver cuánto aguantaba Hago apología de la duda Yo dejé sus pupitres vacíos gastando salitre desde críos Mis chicos andando a contracorriente del río Desenredándose sus hilos Fúmate el mundo Me sobra tiempo y me falta tiempo Me sobra tiempo más Me falta Busco la carta más alta Cuenta, cuenta, cuenta El tiempo me sobra Me falta Me sobra tiempo y me falta tiempo Me sobra tiempo más Me falta Busco la carta más alta Cuenta, cuenta, cuenta El tiempo me sobra, me falta Me sobra tiempo y me falta tiempo Me sobra tiempo más, me falta Busco la carta más alta Cuenta, cuenta, cuenta El tiempo me sobra, me falta Lo confieso Chico estreso Lo confieso Chico estreso